Vamos con nuestro espacio reservado al derecho que, como siempre, también tiene su tiempo aquí en nuestros programas, en nuestros tiempos de Mogán al día. Y estos temas los solemos tratar con nuestro abogado de cabecera, colaborador de este programa, él es Óscar López. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Óscar? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Lo cierto es que hace algún tiempito que no nos veíamos, que no te teníamos aquí con nosotros. Tras el verano, pues habíamos tenido a otros, pero en tu caso no. Y bueno, venimos a hablar de un tema novedoso para el despacho, también con novedades para el despacho, que cambia también de nombre, Óscar. Sí, y ahora pasamos a llamarnos Ceballos y López abogados. Seguimos en el mismo sitio de siempre. Y ahora vamos a comenzar ya con el Departamento de Derecho Laboral, Derecho del Trabajo, en el que lo voy a llevar yo, porque soy un experto y demás en este tema. Y entonces queremos iniciar ya la actividad con clientes para especializarnos en temas laborales. Uno de los temas estrella, digamos. Sí, efectivamente. Es el tema en el que más controversia está, porque prácticamente todo el mundo es contratados laborales. Bueno, los autónomos y las grandes empresas y demás, pero la gran mayoría de los ciudadanos son contratados laborales y entonces hay mucha litigiosidad por muchos y diversos temas, como convenios colectivos o categorías o salarios. Y entonces es la parte de ellos en el que más proyectos se dan y en el que la ley cambia más a menudo. Está continuamente cambiando, siempre se hacen reformas cada vez que hay cualquier tema o cualquier gobierno de turno, pues va haciendo modificaciones. Y entonces es el área del derecho en el que más proyectos hay y por eso también queremos que para el municipio de Pobani y para la zona es vital tener este departamento y hemos comenzado con esto. Bueno, hay que especializarse como todo, ¿no? Como bien dices, es un tema muy cambiante, un tema en el que hay que estar muy en el día a día y muy atento, no solamente a la jurisprudencia, que es al final la que este y en otros casos del derecho marcan un poco la pauta, sino sobre todo, sobre todo después de la grave crisis que teníamos allá por el año 2007-2008, pues ha tenido con esto de la reforma laboral y todo esto. Sí, efectivamente. Me gustaría decir aquí que la jurisprudencia es vital, ¿no? Es vital porque va aclarando mucho, va poniendo luz en muchos de los temas que siempre la ley a lo mejor no aclara tanto. Pero ahora mismo el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea, está en la cúspide para homogenizar todo lo que es el territorio europeo. Entonces se está haciendo mucho caso y se tiene que hacer mucho caso a todas las directivas o las sentencias de justicia de la Unión Europea. Y ahora con este tema, con el derecho laboral en concreto, y una de las cosas por las que Inglaterra se va de la Unión Europea y hace el precio porque los anglosadores tienen un derecho laboral bastante distinto al nuestro, es porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado muchos palos también en el material laboral a Inglaterra. Entonces, ahora mismo el derecho comunitario es vital, estamos homogeneizando muchas cosas y… ¿y cuál era la otra pregunta que me has hecho? Bueno, y como te decía, la reforma laboral, ¿no? Tú decías, hablábamos de la jurisprudencia, tú te ibas también a ese derecho comunitario que es el que impera ahora mismo por encima de todo, pero la reforma laboral aquí en España ha dado para muchísimo, ¿no? La reforma laboral, basándose o utilizando como excusa la crisis económica, pues la verdad que limitó muchos derechos de los trabajadores y, bueno, sobre todo incentivando el empleo, pero en la hora de incentivar el empleo, ¿de qué manera? Pues pudiendo reducir salarios, pudiendo reducir horas, limitando muchos derechos. Entonces, también por este motivo se ha habido muchos pleitos de las crisis económicas, pero es cierto que la reforma laboral para un poco incentivar la economía a través de la productividad y esto siempre va al detrimento de la mano de obra, pues ha sido así. Pero ahora parece ser que estamos un poquito otra vez en el tema de los trabajadores y yo creo que es vital en este tema volver a recuperar los convenios colectivos, ¿vale? Porque son muy importantes y se han dejado un poco de lado durante este tiempo. Bueno, en el derecho laboral impera sobre todo, al final en esta relación laboral, el derecho siempre trata de un poco de cubrir al más débil, en este caso es el trabajador. Efectivamente. Ese es el, digamos, la máxima en el derecho laboral. Luego lo que tú bien dices, ¿no? Llegó esa época de crisis, ideologías de un lado y de otro, pero te iba a decir, lo que sí está claro, porque los datos al final son objetivos, casos particulares de mucha gente, es que estamos en una época en la que incluso hay trabajadores pobres, ojo. Ese es el problema, ese es el problema. En el derecho laboral está siempre, en cualquier tema de controversia y demás, está el principio pro-operario. Es decir, que en cualquier asunto en el que no esté ya todo claro y todo decidido por los tribunales, pues siempre se va a favor del trabajador. Pero es que esta reforma laboral, yo sé que fue en un momento de crisis y en un momento de dificultad económica. Muchas empresas desaparecieron por concursos acreedores y demás. Entonces, para evitar que esas empresas desaparecieran, se permitieron muchas cosas como movilidad, cambios de categoría, hacerla, en vez de categoría ya se hablaba de grupo, para permitir al empresario más movilidad, más poder ser rentable y no desaparecer. Pero esto siempre vino, y como siempre aquí en España, como siempre decimos, esta es la mala idea, y lo comentábamos antes lo de la salida de Tormes, siempre tenemos esa picaresca. Y se ha aprovechado muchas veces para limitar el trabajo, y encima convirtiéndonos muchas cosas en fraude de ley. Porque te contás tu media jornada, pero haces la jornada completa. O te aplicas un convenio colectivo que no es el sector en el que tú estás. Y eso en canarias pasa mucho. Y por eso yo, la gente de ley laboral tiene conciencia de los de ellos que tiene. Pero en muchas otras áreas de ley no tanto. Pero aún así yo creo que tienen que siempre ir a preguntar a un abogador. Más vale una consulta que a lo mejor te aclaran muchas cosas y te das cuenta de cosas que ni tú conocías. Eso pasa mucho. Hay veces que el cliente va al despacho y no sabe todas las cosas mal que se han hecho porque él viene por una cosa y cuando le vemos los documentos aparecen 10. Entonces estas cosas yo creo que es bueno que los trabajadores vuelvan a poder reivindicarse y tener un trabajo digno. Hombre, una reforma laboral que yo no sé si en líneas generales ha beneficiado más a las grandes empresas que a la pequeña y mediana empresa, que es al final de donde se está manteniendo la economía. Es verdad que las grandes empresas tienen un poder increíble, hay mucha gente contratada, son muchos, miles y podríamos decir millones de trabajadores los que dependen de grandes multinacionales. Pero luego la pequeña y mediana empresa, la que mantiene a gran parte o la que está manteniendo a día de hoy la gran parte de la economía y a esa quizás no le ha venido, no ha sido un cambio tan significativo. Sí, por supuesto. La pequeña y mediana empresa en España es la que sustenta el tejido económico de todo el país. Las grandes empresas han beneficiado de la reforma laboral, las pequeñas y medianas evidentemente menos, porque las que son pequeñas y medianas, sobre todo las pequeñas, prácticamente casi todas desaparecieron en la crisis porque no había liquidez y si tengo dos hoteles trabajadores y mi facturación es X y ya no me da, pues ya decidieron por desaparecer y evidentemente las más beneficiadas siempre son las grandes empresas. Pero bueno, las muy grandes, muy grandes, nunca han tenido tanto problema como para, a lo mejor, los trabajadores de esas grandes empresas han pasado aquí de otra manera que las medianas. Y luego hay empresas y empresas, porque hay grandes empresas, incluso algunas que faltan mucho con algunos de sus dueños que son prácticamente los que lideran los hombres más ricos de este país, que oye, las condiciones hay que decirlas, luego en la letra pequeña habrá manera de criticarles, como siempre, pero en la letra grande las condiciones que tienen algunas de esas empresas son casi inmejorables. Efectivamente, se me está viniendo ahora una... Una de ellas, pero no vamos a decir por publicidad, pero bueno. Que empezó con esta política de decir, yo quiero tener a trabajadores contentos, voy a hacer un reparto de X horas por tantos días, por tanto sueldo, y los trabajadores están muy contentos de esa empresa y al final los trabajadores rinden más también. Si están contentos, pues hay menos bajas, hay menos controversias en lo que viene siendo la masa laboral. Entonces, al final si es una buena política con los trabajadores, incentivando también que estén contentos, estén cómodos y respetando sus derechos, pues yo creo que es bueno para la empresa. Así es. Bueno, un derecho laboral que lo que trata es de proteger al trabajo o también poner las normas para esa relación empresa-trabajador y que se regula a través, como bien decíamos, de esas leyes, pero también de los convenios colectivos y sobre todo del Estatuto de los Trabajadores. Efectivamente, del Estatuto de los Trabajadores, pero los convenios colectivos, que ya pueden ser de una empresa en concreto o territoriales o por sectores o nacionales, regulan muchas cosas, bueno, casi todo, de cada sector, de cada tipo de trabajador. El contrato lo puedo mejorar. Yo puedo tener un contrato con una empresa X que me puede mejorar incluso las condiciones que están en el convenio colectivo. Y como siempre decimos, bueno, la Constitución no se puede tocar porque ahí es verdad que en el derecho laboral entra mucho la vulneración de derechos fundamentales y que perjudican los derechos de los trabajadores por tratos contra la intimidad, tratos discriminatorios, etc. Y ahora, como decía antes, el derecho europeo. Esto se está intentando, y así lo está haciendo la Unión Europea, pues vamos a analizar que un trabajador en Polonia tenga lo mismo derecho que un trabajador en Canarias, que Dinamarca, que en Sicilia. Bueno, y que, bueno, a partir de ahí, es verdad que luego hay diferencias en los sectores, pero ese Estatuto trata de homogenizar, y en este caso el derecho también comunitario del que tú hablas. Lo más habitual son esas ocho horas de trabajo, entre comillas. Habrá alguno que haga más, menos, y dependiendo también de los sectores y, bueno, esas condiciones que... Bueno, depende también del convenio colectivo. A ver si se vuelve o te vas a negociar y los sindicatos vuelven a tener esa fuerza para poder negociar mejoras en los convenios colectivos y demás. Porque muchos de estos convenios colectivos, pues, se modificaron tras la... A peor, tras la crisis económica. Y yo creo que este tiene que ser camino, que no hay otro camino. Porque si no, los derechos de los trabajadores, pues, van a desaparecer. Como si... Ahora parece que vamos a intervenir, se ha subido el salario mínimo interprofesional y demás. Incluso el control horario, que fue una medida recientemente... Sí, reciente. Venía porque... El gobierno se adelantó porque ya conocía el fallo de una sentencia de la Unión Europea que iba a decir, no, no, tienes que controlarme no solo las horas extras, sino el horario de entrada y el horario de salida. Entonces, ya se sabía esa sentencia del Tribunal de Justicia Unión Europea y el gobierno se adelantó y aprobó cerrar el decreto para que se hiciera el control horario. Pero todo este tipo de cosas se están meneando en la materia laboral. Otra cosa es cómo se está llevando a cabo ese control. Hay muchas dudas, ¿no? Bueno, efectivamente. Y muchas formas también de cómo controlarlo, realmente. Efectivamente. Como te decía antes, la salida de Tormes. Aquí todo el mundo tiene esa picaresca. Hombre, si son medios electrónicos en los que tengan que fichar con mi huella y demás. Pero esas son grandes empresas en las que se lo pueden permitir una pequeñita empresa, mediana, imagino que también se lo pueden permitir, pero una pequeña empresa que son casi todas. A ver cómo fichas tú para tres trabajadores poner un control de huella. Oye, se está haciendo en papel y ahí el trabajador tiene que ser responsable y decir no voy a firmar lo que me pongan, tengo que firmar lo que tengo que firmar. Ya. Te iba a preguntar también, oye, ¿los juzgados en este aspecto cómo están a día de hoy? ¿Mucho papel uno sobre el otro? ¿Mucho papel acumulado? Bueno, como todo el derecho y la justicia, cada juez a veces influye distinto. Ahí siempre se oye quién es el más pro trabajador, quién es el más pro empresa o que es más estricto. Pero bueno, la verdad que en la sala de aquí, de Canarias en particular, es una de las salas que más protege los derechos del trabajador y están abarrotados. Es verdad que cada juzgado, y están en las palmas, los sociales, tienen una media de 1.400 asuntos cada uno por año. Por eso te decía que es bastante litigiosidad. Como las listas de espera, ¿en cuánto tiempo está un conflicto de este tipo de empresas trabajador? La verdad que el procedimiento de la jurisdicción social es distinto, más rápido que las otras materias. Unos cuatro meses, cinco meses, yo creo que ya está a la vista desde que se presenta la demanda, porque primero pasa por el CEMAC, como ya sabes. Casi nunca hay aveniencia, casi nunca hay acuerdo en el CEMAC, y luego se va al juicio, y en el juicio muchas veces es intercambio de papel, intercambio de documentos, a ver cómo se llega a un acuerdo o no, o si no se celebra la vista. Entonces muchas veces no es tan lento como otra materia. Bueno, próximamente vendremos a hablar de casos específicos, pero entre los más habituales que están a día de hoy, ¿cuáles son? Sí, aquí en Canarias sobre todo es el tema de muchas veces los combinados colectivos, pues hago la misma empresa, porque después están también lo que se llaman los grupos de empresas patológicos, que no se sabe quién es quién, y está todo mezclado, pues yo creo una empresa externa para contratar, ahora aquí en la hostelería se me ocurren los piscineros, y los piscineros que hacen, que realizan la actividad a diario, en el mismo hotel, van las instrucciones del director del hotel, con el uniforme del hotel, entonces está contratado por la empresa externa, y le pagan esa empresa externa, y se le aplica un convenio, que no es el de hostelería, sino el de piscina o de limpieza, que se le aplica por la empresa, y eso es un fraude, porque ese trabajador en realidad está trabajando en el hotel, para el hotel, para la empresa hotelera, y se tiene que aplicar el convenio de la hostelería, y eso aquí se da mucho, o por ejemplo el tema de las Kelly, de la limpiadora, y también la excepción ilegal de trabajadores, al final es una excepción ilegal de trabajadores entre empresas, que no sé, soy una empresa pero trabajo para la otra, y eso también está cometido en fraude de ley, y siempre desde los principios de quién te manda, dependencia, jerarquía, ajeneidad, muchas cosas, los falsos autónomos, se da un montón, pues se dice lo de la ajeneidad, soy yo mi propio jefe, o me manda la empresa, o entonces ya no eres un autónomo, eres un falso autónomo, todas esas cosas se tienen que valorar, y aquí en la administración pública, aquí en Canarias se da mucho, las administraciones públicas contratan, no hacen las cosas bien, y al final esa contratación repercute que lo tengas que hacer, lo tengas que contratar como persona laboral en la administración pública porque ganan la sentencia, porque había una excepción ilegal de trabajadores, o porque eres un falso autónomo, porque un lleve se hace contratado de obra de servicio, sucesivos en el tiempo, con el material del ayuntamiento, con el horario del ayuntamiento, las vacaciones con el resto de los trabajadores del ayuntamiento, con la jerarquía del director, del concejal, entonces ahí no hay ninguna obra de servicio, ni nada que se le parezca, y entonces todos los proyectos que hay en Canarias, el 90% de los contratos que pasa al final, que se queda en la administración como personal laboral, y eso se da mucho, muchísimo. Es increíble que se siga dando todo este tipo de casos que tú nos estás contando, y las empresas y las administraciones sigan cometiendo estos mismos errores, es increíble. Pues yo no sé muy bien por qué, si es porque lo hacen sin pensarlo, o no se asesoran bien, evidentemente eso pasa mucho, invitar a la gente que se asesore, porque pasa muy a menudo en Canarias todo este tema, y después es verdad que la gente ha tenido miedo a denunciar en la época de crisis, o así me van a parar, me van a despedir, o voy a quedar yo sin trabajo ahora, pues ahora yo creo que es el momento de que ya ese miedo creo que ya ha pasado, aunque nunca debió asistir, pero bueno, que la gente sepa los derechos que tienen, las cosas que hacen mal. La administración pública que parece que lo hace todo bien es, ya te digo, así de caso, con la decisión legal de trabajadores, con tener que contratar laboralmente trabajadores que eran de una empresa externa de limpieza, o de una escuela de música, o de un montón de casuística, y el hecho laboral es esto, cada caso, como hay tantos trabajadores tan distintos, pues hay que ir a cada caso concreto, pero bueno, hay una regla básica que es la que te digo, y creo que es el camino. Bueno, y luego está, no sé si lo has hablado, el caso también estrella, es el fijo discontinuo este, esta persona que es contratada, que se le para, que se le vuelva a contratar, que se le para, que se le vuelva a contratar. Pero es que en España, el régimen general que hay es el del trabajador indefinido, que nunca se utiliza, pero es el del trabajador indefinido, aquí cada vez en las empresas, y como hay tanto, pues a veces la inspección de trabajo no llega, que es muy importante esta inspección de trabajo, pero los eventuales sí existen, pero los eventuales para una eventualidad, y si no te contratan, te ponen una eventualidad, y te suceden, pues tú puedes ir a demandar, y con el día que te despiden, pues puedes reclamar desde el primero, ¿vale? O los fíos discontinuos, los fíos discontinuos existen, pero es para la temporada, porque yo sé que tengo una empresa en la que es por temporada y demás, pero ese fíos discontinuos existe, pero es para esos casos. Claro. Entonces, hay muchas veces que se convierte en fraude de ley, entonces se puede, se puede demandar este... Porque la mayoría lo hace, volvemos a la picaresca, para no dejar nunca fijo al trabajador, pero, evidentemente, cuando ese trabajador interponga la demanda, la va a ganar, la va a ganar, o va a reclamar desde el inicio. ¿Cuántas veces, o seguramente que has escuchado alguna vez, algún vecino, amigo conocido, que le contratan un año y medio, y le paran seis? Un año y medio, y le paran seis, para no hacerlo fijo. Porque ya como seis meses, ya se considera que, ya se ha roto la relación laboral, porque ya el Supremo está tratando hasta tres, tres, cuatro, cuatro horas, y como pasan seis, es una relación distinta, vuelvo a comenzar. Entonces, la empresa está haciendo esto, para no dejar este fijo. Y yo no sé qué gana la empresa, porque durante esos cinco meses, contratas a otro, por el mismo sueldo. Ya. Entonces, yo no sé qué es lo que gana la empresa. Al final, en el momento de que te despedir, no pagarle, pero ahora mismo, el despido, objetivo está a 20 días. Si es por causas objetivas, que tú puedes despedir, porque no tengo, estoy perdiendo dinero, no soy rentable, si lo documentas, y previamente tiene que haber hecho, por ejemplo, no sé, intentar negociarlo a los alquileres, intentar negociar muchas otras cosas, y ya como última medida, pues puedo despedir, objetivamente, yo no sé, pero bueno, esto es lo que... En fin, al final, cada uno hace con su dinero, y con su empresa, lo que quiera, pero ahí, como siempre está la ley, para juzgar este tipo de cosas, y lo que también hemos comentado alguna vez, al final también está esa relación, empresa-trabajadores, y trabajadores, que están cómodos de esta manera, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos aceptan. Por eso digo que a veces hay que mojarse, no hay que mojarse, que quiera la tapa, que hacemos el culo, pues muchas veces hay que mojarse, hay que moverse, para que te apliquen lo que tienes tu derecho, no es que tú quieres más, es lo que tú quieres que te den lo tuyo, lo que te den lo de otro, sino que te den lo tuyo. Y... Bueno, como decíamos, vamos a traer algún tema específico, hoy vamos a comentar uno, y es una sentencia sobre un despido, por haber estado de baja, que hemos visto en la prensa y en las redes, pero como todo tiene su letra pequeña, no tiene nada que ver a esta baja justificada, sino a un trabajador que parecía que buscaba siempre los momentos puntuales para estar de baja. Este caso concreto, el Tribunal Constitucional, ahí en el español, te lo digo porque la Unión Europea ya ha dicho que cuando son bajas, de larga duración que se asemeja a una discapacidad, el despido es nulo, nulo es que se tiene que remitir sí o sí, como que el despido nunca hubiera existido, porque después está el que es procedente, el procedente que dependiendo del despido te paga unos días a otros. Pero en este caso, hay un artículo en el Estatuto de Trabajadores que es que, 52 si no me recuerdo, está pensado para evitar el asentismo en pequeñas bajitas, sobre todo aquellas personas que los lunes no iban a trabajar porque se pegaban una buena fiesta el fin de semana, por ejemplo. Entonces, es verdad que por un porcentaje del 20% en cuatro meses alternos, dos meses consecutivos, si tú faltas ese periodo, pues entonces te pueden despedir por un despido procedente y eso el Tribunal Constitucional ha venido a decir que no hay ningún trato discriminatorio en este caso por la enfermedad, sino porque se ha documentado que este artículo no te lo permite y no vulnera ningún derecho fundamental en este caso ningún tipo de discriminación por enfermedad. Está hecho para estos casos, es una noticia que ha salido ahora recientemente y se ha escuchado mucho, pero es para este tipo de casos, no para enfermedades largas o enfermedades graves o enfermedades que se asemejan a una discapacidad, esas ahí no te pueden despedir, ¿vale? Nunca. Ahí, evidentemente, como ya sabemos, te pagan en la Seguridad Social y demás, pero en los otros casos, en estos casos de pequeño bajita, me pongo mal hoy, me llamo de la cabeza, el otro día tengo un dolorcito de barriga, cuidadito. Entonces ahí la empresa sí puede despedir, el Tribunal Constitucional ha venido a decir que ahí no hay ningún tipo de discriminación. Bueno, los sindicatos que están para proteger al trabajador parece que leía, que bueno, que no están muy a favor, ¿no? De esto. Hombre, hay, eso es lo que te iba a decir, habrá casos justificados en los que una persona se ponga debajo, aunque no sea una enfermedad de larga duración y es real, pero claro, si un trabajador está repitiendo continuamente esa misma estrategia. Estamos hablando de un 20%, dos meses, que es bastante. O sea, si tú tienes una baja ya grave, que tengo una baja de varios días, pues entonces ahí no te van a poder despedir. Pero si son bajitas, hoy sí, mañana no, varios días, en dos meses, en cuatro meses alternos, bueno, tampoco puedes tú soportar que el empresario te paga a ti tus huercas, ¿no? Al final, tú con un día libre y demás. Al final, también la crisis económica ha venido un poco, y de mala manera, pero a veces hay que equilibrar también para que la empresa pueda seguir funcionando y que el trabajador tenga su derecho. Pues sin empresa ni trabajador. Entonces, intentar equilibrar todo para que la empresa tenga mucha fuerza y el trabajador sea un humillado, ¿no? Entonces, intentar también, en la medida de lo posible, pues, que no haya abusos nunca, que ahora los hay, pero que se equilibren la fuerza lo más posible para que también la empresa sea rentable y pueda seguir, ¿no? Que es lo que se pretende. Pues ha aclarado que queda este tema, un tema que, bueno... Que llegará, llegará, este tema va a llegar a Europa, va a llegar al Tribunal de la Unión Europea. Vamos a ver qué dicen ellos. Eso te iba a decir. Vamos a ver qué dicen ellos. Vamos a ver. Todo puede cambiar. Si protegen, en este caso, al trabajador, si estará o no justificado, habrá que estar muy, muy atento a este, a este caso, pero que sepan que ha sido por este tema específico y no por estas bajas, más que justificadas, por enfermedades, algunas graves, ¿no? Que son las que en muchas ocasiones se dan y que hacen que el trabajador, pues no pueda, no pueda trabajar y por lo tanto está justificada y no se le puede despedir. Está súper justificada. Ahí no te van a poder despedir de ningún caso. De ninguna manera. Óscar, pues, lo dicho, para este caso y para otros tantos, estás estos días, pues, preparándote precisamente para, una vez ya, eh, finalizada esta formación, pues, dar también este servicio en el espacio Ceballo López, que ya lo están dando, de todas formas, el asesoramiento y, bueno, metiéndote también en este mundo laboral apasionante, diría yo. Sí, 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 sí. Y vendremos por aquí con temas concretos, ¿no? Se me está viendo en la cabeza, por ejemplo, la instalación de cámaras en un establecimiento, por ejemplo, y vendemos con temas bastante interesantes para que la gente los conozca. Y sí, ya estamos, ya está operativo el departamento laboral en el despacho. Como siempre, nos pueden localizar, llamar allí y para ayudar a todos los trabajadores y también a las empresas que necesitan asesoramiento para, en esta materia. Recuérdanos dónde están y los teléfonos, Oscar. Sí, Ceballos López, en la calle La Lajilla, 5 en el segundo piso, y los teléfonos, 928-15-0330 y el 626-07-8803. Pues nada, ahí le recibiré a Oscar siempre, que no esté en los juzgados, con algunos de estos temas a veces urgentes que también hay. La verdad que estamos bastante por los juzgados, pero bueno, eso significa que hay trabajo y estamos contentos, pero bueno, siempre hay algunos días en los que atendemos a los clientes. Oscar, nada, como siempre, un placer. Gracias, hasta la próxima, Ale. A ti Ale, saludos. Y a ustedes como siempre, continuamos adelante aquí en nuestro tiempo de Morena Día.